El entonces aval de la Basílica, Guillermo Schoenburg, no tuvo reparo alguno en que se fotografiara el ayate con película infrarroja. No el estante debía posponerse hasta concluir la visita del Papa Juan Pablo II a México en 1974. El entonces aval de la Basílica, Guillermo Schoenburg, no tuvo reparo. La Basílica, Guillermo Schoenburg, no tuvo reparo. La Basílica, Guillermo Schoenburg, no tuvo reparo. Estás viendo, golpe bajo, al finalizar, ¿qué lucharon? No, 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 no. No, 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 no.